qué ocurre si no se cumple alguno de estos supuestos en el caso del supuesto de normalidad hay que decir que la nova es lo suficientemente robusta para poderlo utilizar igualmente eso quiere decir que mantiene el error de tipo 1 a un 5% pero tenemos alternativas en primer lugar deberíamos haber comprobado si existen outliers y si es así eliminarlos otra alternativa que tenemos es transformar los datos la finalidad de transformar los datos es ver si con esa transformación la distribución nueva de los datos sí que cumple con la normalidad y si no cumple con la normalidad con esa transformación de los datos podemos o bien seguir utilizando la nova o bien utilizar su alternativa no paramétrica que es en este caso la prueba de Kruskal-Wallis tendríamos la alternativa no paramétrica utilizaríamos la prueba de Kruskal-Wallis para saber si existen diferencias entre los grupos de comparación y conoceríamos si existen diferencias entre los tres grupos si quisiésemos conocer las diferencias si se corresponden con el grupo 1 y 2 o el grupo 2 y 3 o el grupo 1 y 3 lo que necesitaremos era utilizar pruebas que comparen dos medias la la alternativa no paramétrica la TED-STUDENT para comparar las dos medias era la Udeman-Winney por lo tanto si no queremos utilizar el ANOVA utilizaríamos Kruskal-Wallis para conocer las diferencias entre las los tres grupos y para saber entre qué grupos existen las diferencias la Udeman-Winney pero ajustando el error es decir dividiendo la tasa de error que es de 0,05 por el número de contrastes o de comparaciones si no se cumpliese el supuesto de independencia es decir si las puntuaciones de un grupo están influidas por las del resto seguramente no será porque los grupos de los pacientes los participantes del grupo 1 pueden estar también en el grupo 2 o en el grupo 3 por lo tanto deberíamos utilizar la ANOVA para medidas repetidas ¿Qué ocurre si no se cumple el supuesto de homocedasticidad o homogeneidad de varianzas? Normalmente este supuesto no se cumple cuando el tamaño muestral de los diferentes grupos es dispar. En ese caso lo que utilizamos en lugar del ratio F que es el que obtenemos con la ANOVA utilizamos unas alternativas al ratio F de Brown Forsyth y Welch. Estas alternativas al ratio F lo que hacen es ajustar los grados de libertad. Si recordamos la suma de cuadrados de los residuos que es la dispersión dentro de cada uno de los grupos recordamos es la ecuación que era el sumatorio de las observaciones de cada uno de los sujetos en nuestro caso sería la puntuación de los sujetos en cuanto al desplazamiento máximo del centro de presiones menos la media de ese grupo elevada al cuadrado. Esta suma de cuadrados de los residuos que nos da la dispersión dentro de cada grupo se puede expresar de la siguiente forma como el sumatorio de la varianza de ese grupo es decir la dispersión de ese grupo multiplicado por los grados de libertad es decir por el número de sujetos de cada grupo menos uno. Entonces esto está influyendo en el supuesto de homocedasticidad. ¿Qué es lo que hacen las alternativas al ratio F tanto Brown Forsyth como Welch? Ajustar estos grados de libertad para que no sean tan dispares y se pueda aplicar incluso sin cumplirse el supuesto de homocedasticidad. Ambos estadísticos controlan el error de tipo uno aunque hay que decir que Welch tiene mayor potencia esto quiere decir que detecta mejor el efecto si es que éste existe a menos que la media que obtengamos en nuestros grupos sea muy grande y tengan una varianza muy grande en ese caso sería mejor utilizar la primera de las alternativas la de Brown Forsyth. ¿Dónde podemos seleccionar estas alternativas? En Anauva de un factor dentro del SPSS en la pestaña de opciones por defecto seleccionamos de homogeneidad de varianzas Brown Forsyth y Welch las tres así si vemos que no se cumple la homogeneidad de varianzas ya le hemos pedido sus alternativas. Además el hecho de que se cumpla el supuesto de homocedasticidad determinará la selección de las pruebas a posteriori o las pruebas posto que nos servirán para comparar las diferencias entre pares de grupos. El ratio de F por tanto lo que nos indica es la división entre la media cuadrática del modelo es decir la media cuadrática que se corresponde con la diferencia entre cada una de las medias de los grupos con respecto a la media total partido por la media cuadrática de los residuos. Tanto la media cuadrática del modelo como la media cuadrática de los residuos se obtiene dividiendo la suma de cuadrados por los grados de libertad. En el caso de la media cuadrática del modelo será la suma de cuadrados del modelo partido los grados de libertad del modelo y en el caso de la media cuadrática de los residuos es decir dentro del grupo será la suma de cuadrados de los residuos partido los grados de libertad de los residuos que ya los hemos comentado anteriormente. Bien, el ratio de F y la significación que está asociada a ese ratio de F nos va a decir si las medias de los grupos que tenemos en nuestro estudio son iguales o diferentes, ¿de acuerdo? Si tenemos tres grupos sabremos que entre esos tres grupos hay diferencias estadísticamente significativas si la media de cada uno de los grupos difiere lo suficiente con respecto a la media total. Pero no sabemos exactamente entre qué grupos existen diferencias, para eso necesitamos utilizar pruebas postdoc. Las pruebas postdoc nos dirán precisamente entre qué grupos de comparación de nuestro estudio existen diferencias y entre qué grupos no existen. Todas las pruebas postdoc deben de controlar el error de tipo 1 para que no vaya aumentando como decíamos que ocurría si utilizábamos pruebas TD Student para conocer la diferencia de medias entre pares de grupos. Hay pruebas postdoc más liberales y otras más conservadoras. Las más liberales son las que menos contienen ese error de tipo 1 y las conservadoras las que más lo contienen. La que no controla el error de tipo 1 en el SPSS es la DMS, diferencia menos significativa, normalmente no utilizamos esa porque se va incrementando el error. Las más utilizadas son la de Bonferroni y Tuki y Gaines Howell, dependiendo de si la mocedasticidad se cumple o si no se cumple. Es decir, en caso de que la varianza se cumpla se utilizan normalmente Bonferroni y Tuki. Bonferroni es más potente cuando el grupo de comparaciones, el número de comparaciones es más pequeño. En nuestro estudio tenemos tres grupos de comparaciones, un grupo pequeño, por tanto, sería más adecuado utilizar Bonferroni. En el caso de Tuki es más potente cuando el grupo de comparaciones es más grande. Además, es más recomendable utilizarlo cuando el tamaño muestral de los diferentes grupos es similar. Si ese tamaño muestral en los diferentes grupos varía mucho, una alternativa sería utilizar la prueba post-hoc de Gabriel. En el caso de que las varianzas no sean iguales en los diferentes grupos, es decir, no se cumpla el supuesto de homocedasticidad que se ha comprobado previamente con la prueba de Leven, utilizaremos la prueba de Gaines Howell de post-hoc. Esto se hace en el SPSS en la pestaña de post-hoc y vemos que podemos utilizar cualquiera de las pruebas post-hoc de las 18 que ofrece el SPSS.